¿Cuántas vertebran? 7 Ahora, ¡ojo! Una aclaración Tu encuentras ahí 7, eso no es normal Pero yo he visto, a veces no hay una radiografía y aparecen 8 Pero eso es un buen actor, ¿no? No, ¿por qué? ¿Usted dijo algo? Por fin Ya cuando diga algo tiene que tener la clave No, ojo Por la carga que recién Claro, yo le dije que no se llamaba columna ¿Cómo se llamaba? Es una viga O sea, la viga así más larga tiene que hacer más lesiones de columna ¿Entienden lo que es, no? No es gracia Incluso puede tener una semicalma con el cobote más largo ¿Entienden? Lo cual es bueno, ¿no? No, porque tiene más peso ¿Entienden lo que es, no? Ahora, fíjense una cosa Este segmento al ojo no es confundible, ¿si o no? ¿Qué tiene el tino notorio? Y todos los lumbares de todas las especies que destaca Que los procesos transversos son ancho Los procesos transversos son ancho Y fíjate, por ejemplo Miren para acá ¿Qué segmento es este? Lumbar Lumbar Miren los procesos transversos ¿Se acuerdan? Porque todas las especies de los procesos transversos ¿Cómo tienen que ser? Ancho ¿Por qué? ¿Qué que ellos? Ancho Porque aquí va masa muscular acá arriba Y masa muscular acá abajo Grande masa muscular Yo dije que el arco ¿Qué tipo de hueso era? ¿Qué tipo de hueso era el arco? Plano Por lo tanto ahí se insertan masa muscular Es tan grande Que escuchenme Cuando el leopardo corre ¿Lo han visto, no? Sí Toda esta masa muscular que hay acá abajo Que se inserta en los procesos transversos ¿Se entiende lo que veo, no? Les pone las patas delante de las manos ¿Han visto o no? Sí Y salen corriendo Porque cuando se relajan estas Toda la masa muscular que está acá Te permite un pa Dar el impulso ¿Me escuchan lo que veo, no? Es decir, hace este movimiento Especialmente en casa ¿Queda clarito si o no? Nosotros es más ordinario Cuando te estiráis O te dobláis Cuando te estiráis Con músculo acá Y con músculo acá Entonces la fractura del proceso transversos ¿Afecta la motilidad de un animal? ¿Sí o no? Sí Por supuesto que sí Porque no te agarres De la masa muscular Que te permite ¿Qué cosa? Movilizar ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Estamos? Ahora Quiero ver Esto es muy curioso Porque voy a decir algo Para hacerlo fácil El tiro Esto es al revés de lo que uno cree ¿Eh? Me explico Uno tiende a pensar que la cabeza estaba acá ¿Sí o no? Pero no Si miráis el perro Es justo al revés Porque los procesos transversos en los perros Que los gatos ¿Cachai? Van de arriba abajo ¿No? ¿Sí o no? ¿Dorsos en chale? Miren Esto se dequea para abajo ¿No? Miren acá Se dequea para abajo ¿No? Sí ¿Sí o no? ¿Claro que son dorsos en chale? Sí No 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 esta es la cabeza? esta para allá, si o no? porque esto va de arriba a abajo y de atrás para adelante, es tan simple como eso, queda la solución, que proceso es este? espinoso que carácter es esa que es convexa y la está tocando es convexa? ¿cualidad del cuerpo del arco? y esta es la caudal del cuerpo, yo en esto soy pesado, a ver, yo cuando le informan a uno una radiografía, el tipo tiene que ser exacto, porque me voy a decir, mira alteración en la cara craneal, y el tiroidescranial, que cosa? aunque lo esté lloviendo, ¿por qué uno lo notó? si usted tiene que informarlo, ¿se entiende lo que veo? esto no es tallo, tienes que saber informarlo, ahora, fíjese un detalle, yo voy a tocar esto por dentro, esta es una cara articular craneal, ¿pero de quién? porque la caudal está acá, ¿no? si o no del arco, si o no, ahora, esto quiero aclararlo, miren todo acá, cuando yo miro esto, todos miren, porque al final es, ahí está una cara articular, si o no, fíjese, para acá está la cabeza, o para allá, para allá, el cuerpo, ahí está la otra, ¿cachai? aquí están los presos espinosos, los transversos, y acá claramente veo articulando una cara, las caras del arco, si o no, pero fíjese un detalle, las caras articulares son esos cototos, ven esos cototitos, ¿no? o sea, ¿cuál cototito? ese, ¿lo ven o no? no, las caras articulares van acá, esta, por dentro, y esta, aquí está la otra, de hecho, no se pueden ver porque están aquí, ahora, ¿pueden haber alteraciones aquí en estas caras articulares? por supuesto, que en los rayos se ven muy bien, ¿estamos? ahora, aquí no tenéis, no hay que cachar mucho, porque tenéis que verlo así, miren, proceso, proceso, ese cachito, proceso normal, porque las caras articulares van por dentro, y siempre, no se olviden, si no tenéis que mirar, porque el cuerpo como es para adelante, y para atrás es conca, ¿qué va a traer chiquito, no? eso es lo que tenéis que saber acá, ¿qué va a traer? ¿es difícil el segmento antes? no, de hecho es más fácil, ¿claro? fíjense acá, de nuevo, ¿para dónde te da la cabeza? para allá, para acá, para acá, proceso, mami, dale, después hay otros pedazos que no me interesan, aquí están las caras articulares, esto es los cuerpos, ¿sí o no? sí, cachai, esto es espacio, en esos espacios están los discos interverte, que insisto, a los rayos no se ven, no se ven, pero tú sabes que están ahí, ¿entiendes lo bueno? ese espacio, ¿qué debe ser? ¿cómo tenía que ser? iguales, deben ser iguales, o al menos lo más similar posible, debe, ahí está el disco, el disco que no lo ves tú, ¿se entienden? y ojo, un detalle, el espacio tiene que ser igual, porque cuando tenís discopatía, cosas así, el espacio puede modificarse a lo largo, ¿se entienden? y esa observación te dice que esto tiene, ¿queda claro chiquito, si o no? no estáis viendo el disco, estáis viendo la consecuencia de que el disco te ha dañado, ¿entienden el punto, no? por eso uno tiene que mirar muy bien cuando mira un rayo, ¿estamos? para andar parando el dedo, ahora, ¿qué son estos agujeros? lo dije, deberían saberlo ya, ¿qué son estos agujeros? ¿cómo se llaman? intervertebrales, ¿cómo se llaman? intervertebrales, ¿cómo se llaman esos agujeros? ¿están obvios? intervertebrales, intervertebrales porque de hecho están en el telapétero, ¿qué puede salir por el paugero? no tiene los pies, rachidio o espinales, lesiones de columna, por favor, si ustedes no tienen que mirar, no pueden tenerles nada, lesiones de columna o deformaciones de columna, ¿están estos agujeros? especialmente lombados, por ejemplo, los ¿tienen algunos porros? si cuando son viejitos le dicen miren que no suba escalera si o no? que no salte, que no se mire la cama porque si no se van a hacer peores porque como una vida se entiende el hueso y la vida presiona los huesos, entonces se deforma pero quien paga el pato? esto miren para acá acá se empieza a deformar y se deforma tanto que a veces empieza a comprimir al nervio al raquídeo y al animalito y le pasa a los humanos tienen sensibilidad o caminan rápido después te mueves un poquito una patita y eso es porque el nervio está comprimido ¿qué hay que hacer ahí? nada ya no tenéis nada que hacer yo en la primera clase les dije hueso que se deforma vuelve atrás no pero si te compras ahí eso es por un lado con un factor, las clásicas tienes que entender que hay que tener el problema ¿sí o no? ¿qué hay que tener con los factores siempre? y hay cualquier columna pero si puedes tener la clase de columna los perros largos, columna por eso es un clásico tienes que tenerlo muy claro pero los grandes tienen la clase ya ¿me entiendes lo que digo? solo tienen que tener la clase por eso ¿cuál es mejor problema? es que es extraordinario más rasca, mejor el circo, por ejemplo pero hay una razón porque hay una cosa que se llama heterosidumicolibio cuando tu muestres genes distintos la genética mejora ¿profe? ¿en los factores alemanes puede ser un daño o sea la columna por consecuencia de una displasia? absolutamente buena pregunta mira cuando hay lesiones de columna todas las fuerzas también el animal tiende a forzar otras solas y puede lesionar otras por eso hay que tener mucho cuidado a veces una lesión que parte aquí te genera daño en su lado ejemplo clásico va a ser una comparación más básica tu coges de aquí y sale más acá a este miembro lo estáis obligando aquí saca más grueso ¿se entiende lo que es? eso lo puede llevar a la columna a músculo hija al ejemplo que di antes de que mejorara la genética pero ¿por qué salen con la cabeza mucho más grande en proporcional cuerpo? ¿que animal es? ¿los perros? no no depende es que ahí las mezclas son lo que pasa es que ustedes entienden miren es más que entiendan ustedes lo que se ha hecho con la raza es que tú te vas a acostar con tu papá y eres un hijo te vas a acostar contigo y eres un hijo y si hija y papá te vas a acostar contigo ¿me entiendes? eso está pasando y eso no lo es la razón más genética pero muy simple todos sabemos que eso que genera problemas es una razón genética que se llama embrayne ¿queda claro? pero eso es así entonces lo que hacen en la raza la raza pura en realidad es hacer pisarse entre familiares y mientras más pura es peor no sé si me escuchan lo que hoy yo estoy en la raza pero esa es la razón genética ¿se entiende lo que hoy no? ¿por qué un perro cuando le metís sangre nueva mejora? ¿queda claro un chiquillo? ¿sí o no? eso es ahora por ejemplo ¿se acuerdan los vultos franceses? ¿sí o no? la naturaleza no hace una perra para que no pueda parir y eso tiene que ser necesaria ¿sí o no? ya eso es contra la naturaleza porque eso debería estar todos muertos debería estar muertos deberían existir nadie genera perros así con los ojos para jugar ¿sí o no? porque deberían estar muertos ¿me entienden lo que yo no? es que tiene que verlo así ¿no? esto es un problema evolutivo no digo que yo mataría a todos los pu... 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 son tan feos que son bonitos ¿sí o no? y acá dormen esto es una vértebra clásica por favor miren lumbar ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? la cabeza no está para allá está para acá fíjense se ve que esto es concavo ¿sí o no? esto es el agujero vertebral y estas son las caras articulares caudales esto que está viniendo tú es esto pero por dentro, ¿se entiende lo que veo? por lo tanto estos cachitos esos cachitos son las mamilarias ¿se entiende lo que veo? y ahí está la otra, pero esto es arco esto es cuerpo, ¿queda claro lo que veo? ¿profesor? ¿ahí el 9 de 10 haciendo el proceso en el 10? no, el 10 esta sería la cara articular, sería esta ¿se entiende lo que veo? ¿estamos? entonces, eso es fundamental, esa es la forma a ver, cabrón yo les digo esto, y en buena onda a mí ya los años viendo esta cuestión clínica, por eso les digo aprendan todas las porquerías que quieran pero aprendan la forma, ¿se entiende lo que veo? la forma, ¿cómo es lo normal? independiente de que no hay por ser tal vez espinosa, bla bla bla, todo lo que tú crees pero la forma, la forma